Conversamos con el diputado del Distrito 8, Agustín Romero. Bueno, cuéntenos un poquito respecto a lo que es este cambio que vivió la comuna de Tiltín, prácticamente en 180 grados con la elección del alcalde Mena. Bueno, la verdad es que los vecinos han optado por un alcalde que siempre ha estado preocupado del tema social. César Mena no es una persona que recién apareció. Y cuando el Partido Republicano decidió acompañarlo e inscribirlo dentro de su lista, pero como independiente, nosotros estamos convencidos que la Fuerza de Chile, que era nuestro proyecto para llevar alcaldes a las municipalidades, debía basarse en aquellas personas que se preocupan de las urgencias sociales. Y César Mena es el ejemplo vivo de eso, una persona que siempre ha estado con sus vecinos en distintos ámbitos. Y hoy día cuando escuchamos los ejes que tiene él para su gestión en cuanto a transparencia, en cuanto a probidad, en cuanto al uso de los recursos públicos, que es lo que siempre hemos dicho los republicanos, queremos que cada peso que hoy día a los chilenos les sacan de impuestos termine en la calle, termine en beneficios, termine en lo que los chilenos necesitan. Entonces yo la verdad es que estoy muy contento. Fue un bonito acto, un acto en que el alcalde Saliente hizo la entrega muy ordenada, los concejales también fueron galardonados, fueron también en el fondo, se les reconoció. Entonces eso es muy lindo y los que entran ven con muchas esperanzas a ser lo mejor por los vecinos. Bueno, diputado, cuéntanos un poquito, ¿qué le parece esta conformación del Consejo Municipal que le toca presidir al alcalde Mena? ¿Va a estar con ellos hasta el 2028 prácticamente? Bueno, yo creo que es un consejo bastante distinto que el que estuvo cargado mucho hacia la izquierda. Yo creo que este es un consejo que va a ser un poquito más moderado en ese sentido. Es un consejo que va a tener la oportunidad de también demostrar que está para grandes cosas en el sentido de llegar a buenos acuerdos. Aquí el tema de la política muchas veces de los partidos políticos es distinto en los municipios. Los concejales tienen una misión muy clara que es fiscalizar y también preocuparse de temas muy, muy centrales y muy cotidianos de los vecinos. Y por lo tanto aquí no hay un espacio para pequeñeces, no hay espacio para la paz en la política. Aquí lo que se necesita es siempre poner en el centro y de frente los problemas de los vecinos porque en realidad acá para eso están, para ser la primera entrada y el contacto que tiene el vecino con el Estado. Así que yo estoy muy convencido de que este consejo va a ser una tremenda pega. Diputado Romero, bueno, antes de finalizar, cuéntenos respecto a su visión a las otras comunas. Tenemos a Tilquilla Colina un poquito más hacia la centro derecha y Lampa que siguió con el proyecto del alcalde de Opaso. Bueno, sí, efectivamente siguió con el proyecto del alcalde de Opaso, pero en el consejo también hay dos republicanos. También el consejo municipal quedó bastante equilibrado entre los dos sectores, a diferencia de lo que pasaba en la administración anterior. Así que también el alcalde de Opaso yo espero que en el fondo también venga con el mismo espíritu de hacer grande Lampa y en definitiva también conversen con todos los concejales y se logre, como les digo, llevar adelante buenas políticas públicas que se preocupen de los vecinos, que no haya sectores abandonados, que no hayan, por así decirlo, lugares en que hoy día por lo menos me están diciendo que poco menos que no entran los carabineros, que existen abandonos exceptos espacios públicos. Yo creo que aquí hay una posibilidad de que junto a un consejo municipal equilibrado se logre llegar adelante, por ejemplo, mejorar las plazas, mejorar el tema de la basura, la mantención de los espacios públicos. Y en ese tema yo creo que todos vamos a trabajar coa a coa con el alcalde de Opaso. Diputado Romero, conversando en exclusiva para Chiguray, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.